... ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos como cada día a los informativos de Alaurín Televisión. Hoy es viernes 15 de noviembre, comenzamos con titulares. Buen balance de las obras de adecuación de una nueva aula de flamenco en la planta baja del edificio de la Escuela Municipal de Música. Las obras, llevadas a cabo en conjunto entre el Ayuntamiento de Alaurín el Grande y la Diputación Provincial, a través de los fondos AEPSA, han supuesto la creación de 19 puestos de trabajo del sector agrario. La Lito Blues Band ofreció ayer un espectacular concierto de blues y rock en la biblioteca, que dejó al público encandilado. Una actividad enmarcada dentro del otoño cultural y que ha contado con la colaboración de la Diputación de Málaga. Los alumnos del Colegio Emilia Olivares han aprendido durante las últimas semanas sobre la vida de Einstein y el descubrimiento de la relatividad. Esto ha sido gracias a la explicación de sus compañeros de la exposición itinerante que la Diputación de Málaga les ha cedido y que han decorado los pasillos de este centro. Recordarles que mañana los más pequeños de la casa tienen una cita con el cuentacuentos infantil, la fantasía y la magia. Una actividad muy participativa en la que los padres, madres y niños lo pasan genial disfrutando de diferentes historias e incluso siendo ellos mismos los protagonistas. Será mañana a partir de la una de la tarde en las instalaciones de la Biblioteca Municipal. El Club Deportivo Alaurino consiguió el pasado fin de semana afianzarse en el tercer puesto del ranking de la clasificación. Este domingo continuará luchando para subir aún más y acercarse a un primer puesto. El Club Azulillo recibirá la visita del equipo de Dos Hermanas San Andrés. El partido será a las 12 y cuarto en el campo de fútbol Miguel Fijones. Los de Pepe Lu harán todo lo posible por alcanzar esos tres puntos. El Club Meridiano Alaurín el Grande se enfrenta este domingo al Unicaja Cadete de Málaga. Será un partido de lo más reñido en el que el contrario no lo pondrán nada fácil a nuestros locales que han entrenado de lo más fuerte esta semana para llegar al máximo este domingo. El partido será en el Polideportivo de los Guindos en Málaga a partir de las 10 de la mañana. Mañana el Club de Natación de la localidad acudirá a Antequera para competir en la segunda parte de la segunda jornada del Circuito de Federados. Una prueba más en la que los jóvenes intentarán conseguir los mejores resultados y mantenerse en buena posición. Seguro que lo consiguen. Comenzamos. El Ayuntamiento de Alaurín el Grande y la Diputación Provincial, a través de una subvención ofrecida por los fondos a EPSA, están llevando a cabo varias obras en la localidad que están creando empleo para muchas personas desempleadas del mundo agrario. Una de ellas son los arreglos en la planta baja de la Escuela Municipal de Música para crear un aula de flamenco y dar uso a este espacio. Dichas obras que comenzaron en septiembre avanzan a muy buen ritmo y se prevé que estén finalizadas en poco más de un mes. Muy avanzadas se encuentran las obras de creación de una nueva aula en los bajos de la Escuela Municipal de Música. Se trata de unos trabajos que comenzaron el pasado mes de septiembre y que suponen la adecuación de un aula de flamenco en una superficie de 138 metros cuadrados que no contaba con uso alguno y que a partir de que finalicen estas labores supondrán un nuevo servicio para los ciudadanos. En cuanto a su desarrollo, señalar que esta semana se han colocado los conductos de ventilación, se ha terminado la primera capa de revestimiento de las paredes y se ha empezado con la solería de todo el recinto. Unas labores que se pretende estén finalizadas la próxima semana, al igual que la helicatado de los cuartos de baño y la segunda capa de revestimiento de paredes con yeso. Los trabajos llevados a cabo entre el Ayuntamiento de Alaurín el Grande y la Diputación Provincial a través de una subvención de fondos a EPSA han supuesto una inversión de 45.000 euros, financiados a un 50% para la contratación de personal procedente del empleo agrario y que subvenciona por parte del INEM y el otro 50% del presupuesto aportado a partes iguales entre el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y la Diputación de Málaga. En este sentido, resaltar que gracias a esto 19 personas trabajan en estas obras, algo muy positivo para el fortalecimiento de su economía familiar. Se prevé que estas obras estén finalizadas en poco más de un mes. Y continuamos con más noticias. La Biblioteca Municipal se rindió a la Lito Blues Band, una agrupación con más de 20 años de experiencia y con una amplia reputación en el mundo de la música que ofreció ayer un espectacular concierto de blues y rock convirtiéndose en una de las citas destacadas del otoño cultural. La música de calidad estuvo presente ayer en la Biblioteca Municipal con el concierto que ofreció la Lito Blues Band, una agrupación con más de 20 años de experiencia y con músicos de reconocido prestigio como su guitarra José Fernández Lito y la voz de la agrupación como es la norteamericana Suzette Moncliffe. Una actividad gratuita enmarcada en el otoño cultural y que se ha llevado a cabo gracias a la colaboración de la Diputación de Málaga. Así, a Laurín el Grande contaba ayer con un concierto de lujo de esta agrupación que ha participado en muchísimos festivales y que ayer lo hacían a Laurín. Pues un concierto de blues, timon blues, un poquito de rock, ¿no? Blues rock. Blues, varios palos. Como en flamenco, pero en blues hay varios palos. Una cita que sin duda destaca dentro de la programación del otoño cultural, programación que resulta muy interesante para este grupo. Muy bien, porque la cultura siempre es bienvenida y hay que llevarla a todos lados, tío. Y es lo que trata esto, más o menos, llevar a cultura a sitios, a pueblos más pequeños, de menos de no sé cuántos habitantes, y llevar, pues, esto, lo que no se ve normalmente. Con la ovación y el aplauso del público, finalizaba este concierto que hizo pasar una velada inolvidable a todos los asistentes. Pues un estupendo concierto del que podrán disfrutar en los próximos días de forma íntegra desde a Laurín Televisión. Seguimos con más noticias, cambiamos de asunto y les contamos que durante las últimas semanas los alumnos del Colegio Emilia Olivares han aprendido que es la teoría de la relatividad y su importancia en el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Y lo han hecho a través de una exposición itinerante de la Diputación de Málaga y gracias a la explicación de sus propios compañeros. El pasillo del Colegio Emilia Olivares ha acogido durante las últimas semanas una exposición titulada Cien años de relatividad. Una muestra cedida por la Diputación de Málaga y con la que de forma educativa explica el centenario de este descubrimiento y la figura de Albert Einstein. Para que los alumnos de este centro aprovecharan esta exposición al máximo, un grupo de sexto ha trabajado en clase esta materia y han sido los encargados de exponerla al resto de compañeros. En mi clase hemos trabajado primero a través de trabajar un poquito la biografía de este científico, a nivel general, en clase y a lo largo de la exposición. Y después hemos dividido en grupos para que ellos expliquen todos los cuadros que hay en el pasillo. El alumnado está muy contento con esta experiencia, yo también como tutora, porque han sido capaces de transmitir todo lo que ellos han aprendido en clase, exponer oralmente, perder la vergüenza a la hora de explicar a los compañeros. Los demás alumnos también están muy contentos. Y la experiencia ha sido muy positiva. Los alumnos han asumido su papel y muy aplicadamente explicaban la exposición de esta manera. Nació el 14 de marzo de 1879 en Ulm, Württemberg, Alemania. La época más importante de la física va desde 1895 hasta 1935. En esta época destacamos esta imagen donde vemos a Planks, Marie Curie y Einstein. En 1903 Einstein se casó con su compañera de estudios, Mileva Marik. Un año después tuvo sus dos hijos, Anza Albert y Eduard. Una actividad formativa y divertida a la vez que finalizaba hoy, tras varias semanas, con un balance muy positivo. La verdad que la preparación del grupo de alumnos que ha aplicado la exposición ha quedado fenomenal. Y lo que es la experiencia de que los niños mayores hayan sido los guías de la exposición hacia todos los demás del centro, pues muy bonito, porque se ha vivido lo que es un ambiente muy integrador y asumiendo el rol de los niños mayores de casi maestros y los pequeñitos de ver a lo mejor al hermano, al primo o a su vecino, explicándoles la exposición como si estuvieran en un museo. Con esta iniciativa los alumnos del Colegio Emilio Olivares conocen la vida y logros de este importante científico y la repercusión de su descubrimiento en el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Pues una bonita experiencia, sin duda. Nosotros seguimos con más noticias y les recordamos que mañana a partir de la una del mediodía en la Biblioteca Municipal tendrá lugar un cuentacuentos enmarcado en las actividades del otoño cultural. Se titula La fantasía y la magia, a título que hace presagiar una mañana donde la imaginación será la protagonista. Los más pequeños de la casa tienen una cita mañana a partir de la una del mediodía en la Biblioteca Municipal. Acompañado por sus familiares podrán asistir al cuentacuentos, la fantasía y la magia, que seguro les hará pasar un rato divertido. Una actividad que pretende sobre todo fomentar el amor por la lectura y los libros entre los niños. Enmarcadas las actividades del otoño cultural, este tipo de iniciativas tienen un éxito rotundo, ya que los padres y madres se implican de manera importante en este fomento. Son cuentacuentos participativos y amenos que no pueden perderse. Ya saben, mañana a partir de la una del mediodía, cuentacuentos en la Biblioteca Municipal, la fantasía y la magia. Y de vuelta de la publicidad, seguimos y les contamos que esta noche, tras este informativo, no se despeguen de su televisión porque se emite un nuevo programa de en primer plano, esta vez dedicado a la medicina alternativa. La cita dentro de unos minutos, tras este informativo. A partir de las 10 de la noche, todos los interesados en el tema de la medicina alternativa y holística pueden quedarse con Alaurín Televisión porque el programa de esta noche, en primer plano, estará dedicado a este tema en cuestión. En nuestro plato nos acompañarán invitados que en su vida profesional se dedican a la medicina natural y nos contarán qué beneficios aportan a las personas y su compatibilidad con la medicina convencional. No se lo pierdan, será en unos minutos, tras este informativo. Pues ya lo saben, no se lo pierdan, un interesante programa que será esta noche, tras este informativo a las 10. Seguimos con más noticias, les damos ahora información deportiva, les contamos que tras la victoria del pasado fin de semana, este domingo el club deportivo Alaurino juega en casa y recibe al equipo Dos Hermanas San Andrés, un partido muy importante para los de Pepe Luque intentan obtener de nuevo los tres puntos con los que pueden conseguir una muy buena posición. 0-3 fue el resultado del pasado fin de semana para el Alaurino, que jugó fuera de casa contra la Peña a los compadres. Una victoria que alzó de nuevo los ánimos del club azulillo, que cada vez está más cerca del primer clasificado, el Alaurín de la Torre. Continuando con la liga, este domingo el Alaurino recibe la visita de dos hermanas San Andrés, a los que se enfrentarán con mucha fuerza, ya que el equipo cuenta con casi toda la plantilla. Además, están entrenando con mucha insistencia para darlo todo en el campo. La clave de este partido para el club azulillo es que si consigue ganar y el equipo de Alaurín de la Torre empata en su partido de este fin de semana, el Alaurino podría acercarse aún más a un primer puesto. Como pueden ver, será un enfrentamiento de lo más emocionante para los chicos de Pepe Luque, que mantienen un buen ritmo esta temporada y que cada vez consiguen mejores resultados. El partido será este domingo a las 12 y cuarto en el campo de fútbol Miguel Fijones. Pues suerte para los chicos del club deportivo Alaurino en ese partido de este fin de semana. Seguimos con más noticias, les hablamos ahora de baloncesto, porque este domingo el club beridiano de Alaurín el Grande se traslada hasta Los Guindos, en Málaga, para enfrentarse al equipo Unicaja Cadete. Después de la última victoria del fin de semana, los de Paco Aragón enfrenta este próximo partido con muchas ganas y buscando, como no, una nueva victoria. Después de un buen resultado el pasado fin de semana contra el club de baloncesto Alora, los chicos de Paco Aragón han pasado una semana más entrenando muy duro para demostrar este domingo en el partido contra el equipo Unicaja Cadete de Málaga, que siguen en forma y que irán a por todas para conseguir de nuevo el triunfo. Es un equipo, como estoy comentando, un equipo muy joven, de niños en formación, niños que la mayoría de ellos, concretamente hay 10 niños que están ahora mismo en la previa de la selección andaluza, y un niño que está con las concentraciones de la selección española. Un equipo de jugadores jóvenes, pero con muy intenso, por lo que nosotros este domingo vamos a tener un partido complicado. Complicado por la intensidad con la que juegan estos jugadores, el campo también influye mucho, un campo muy grande. Este equipo no pondrá las cosas nada fáciles a los locales, ya que es un conjunto que entrena fuerte y que dedica mucho tiempo a este deporte, pero el equipo de Paco Aragón seguro dará el máximo. Nosotros vamos con la ilusión, lógicamente, de ganar el partido, después de la victoria que conseguimos la semana pasada contra el equipo de Álora, pues la moral está por las nubes, los jugadores han entrenado esta semana con mucha intensidad. Un partido de lo más interesante para los alaurinos, al que hacen frente muy ilusionado y con muchas ganas de ganar. Será este domingo a partir de las 10 de la mañana en el Polideportivo de los Guindos, Málaga. Pues también suerte para el club baloncesto alaurín el grande en ese partido de este fin de semana. Nos vamos ahora con natación, porque el Club de Natación de Alaurín afronta este fin de semana la segunda parte de la segunda jornada del Circuito de Federados. Estos jóvenes están entrenando con mucha fuerza para dar el máximo en cada prueba. Un trabajo que se ve recompensado con los buenos resultados que están manteniendo esta temporada. Este fin de semana el Club de Natación de la localidad compite en la segunda parte de la segunda jornada del Circuito de Federados. Durante la semana todos se entrenan con mucha ilusión y fuerza para dar lo mejor en cada prueba. Bueno, esta temporada estamos consiguiendo bastante buenos resultados, lo que pasa es que las mínimas de este año, los niños cambian de categoría, son un poco más difíciles. Pero bueno, por lo pronto ya tenemos dos de ellos clasificados para el alevín, el infantil y el absoluto del Campeonato de Andalucía. Una competición en la que estos jóvenes están manteniendo muy buenos resultados, a pesar de ser un poco más difícil para ellos este año, debido a la categoría de los contrarios. Bueno, tenemos un alevín que este año ya tiene tres mínimas para el Campeonato de Invierno, también ha conseguido una mínima para el infantil, y también tenemos una junior que por ahora tiene la mínima del Campeonato de Andalucía. Como pueden ver, un club que dedica el máximo esfuerzo para llegar lo más alto posible al final de este circuito. La prueba de este fin de semana será mañana a las seis y media de la tarde en Antequera. Pues como no, también mucha suerte en este torneo de este fin de semana para el Club de Natación de Alaurín el Grande. Llegados a este punto del informativo, les contamos qué tiempo tendremos en nuestra localidad y provincia este fin de semana. El tiempo para mañana en la provincia de Málaga traerá consigo cielos con intervalos de nubes medias y altas, aumentando a nuboso o muy nuboso en el litoral, donde hay posibilidad de precipitaciones débiles y de nieve por encima de 1.200 metros. Temperaturas en moderado descenso, con heladas débiles en el interior, vientos de componente este flojos en el interior, flojos a moderados en el litoral, en Melilla y levante moderado. Por otro lado, el tiempo en Alaurín el Grande será de cielos cubiertos acompañados de lluvia variando a poco cubiertos. Temperaturas mínimas de 5 grados y máximas de 14. Vientos moderados de componente noroeste y norte. Y tras contarles el tiempo, les resumimos a continuación las noticias más interesantes del día en titulares. Buen balance de las obras de adecuación de una nueva aula de flamenco en la planta baja del edificio de la Escuela Municipal de Música. Las obras, llevadas a cabo en conjunto entre el Ayuntamiento de Alaurín el Grande y la Diputación Provincial, a través de los fondos AEPSA, ha supuesto la creación de 19 puestos de trabajo del sector agrario. La Lito Blues Band ofreció ayer un espectacular concierto de blues y rock en la biblioteca, que dejó al público encandilado. Una actividad enmarcada dentro del otoño cultural y que ha contado con la colaboración de la Diputación de Málaga. Los alumnos del Colegio Emilio Olivares han aprendido durante las últimas semanas sobre la vida de Einstein y el descubrimiento de la relatividad. Esto ha sido gracias a la explicación de sus compañeros de la exposición itinerante que la Diputación de Málaga les ha cedido y que han decorado los pasillos de este centro. Recordarles que mañana los más pequeños de la casa tienen una cita con el cuentacuentos infantil, la fantasía y la magia. Una actividad muy participativa en la que los padres, madres y niños lo pasan genial disfrutando de diferentes historias e incluso siendo ellos mismos los protagonistas. Será mañana a partir de la una de la tarde en las instalaciones de la Biblioteca Municipal. El Club Deportivo Alaurino consiguió el pasado fin de semana afianzarse en el tercer puesto del ranking de la clasificación. Este domingo continuará luchando para subir aún más y acercarse a un primer puesto. El Club Azulillo recibirá la visita del equipo de Dos Hermanas San Andrés. El partido será a las 12 y cuarto en el campo de fútbol Miguel Fijones. Los de Pepelu harán todo lo posible por alcanzar esos tres puntos. El Club Meridiano Alaurín el Grande se enfrenta este domingo al Unicaja Cadete de Málaga. Será un partido de lo más reñido en el que el contrario no lo pondrán nada fácil a nuestros locales que han entrenado de lo más fuerte esta semana para llegar al máximo este domingo. El partido será en el Polideportivo de Los Guindos en Málaga a partir de las 10 de la mañana. Mañana el Club de Natación de la localidad acudirá a Antequera para competir en la segunda parte de la segunda jornada del Circuito de Federados. Una prueba más en la que los jóvenes intentarán conseguir los mejores resultados y mantenerse en buena posición. Seguro que lo consigue. Y ya tras los titulares nos despedimos, aunque antes le dejamos con uno de los mejores fragmentos de ese estupendo concierto del Alito Blues Band que ofreció ayer en la biblioteca. Tras este informativo, ya saben, se quedan con el programa en primer plano, hoy dedicado a la medicina alternativa. También podrán volver a verlo mañana en sus repeticiones a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde. Al igual que este informativo, también lo pueden volver a ver a las 9 y media de la mañana y a las 3 y media de la tarde. Y disfrutar también de los informativos de fin de semana, el sábado y domingo a las 9 y media de la noche. Si lo desean, también nos pueden seguir por internet en rtvalaurinelgrande.com y en el canal de YouTube ATV Canal. Nosotros, como bien ya saben, volveremos con más información de Alaurín el Grande en una nueva edición de este informativo y será el próximo lunes. Así que hasta entonces, que pasen un estupendo fin de semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!